A favor de cerca de 500 estrellas, pues aquí estamos con el Chilolo, Priti, Pirulo, Agüepunche. ¿Qué tal Lolo? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los reclamos que me tienen a mí? No, porque muy tarde viene. No, pues sí, pero usted sabía que teníamos el compromiso de la Goyita también. No, yo no sabía este compromiso. Buenas mañanas, te mandé mensaje. Vamos a ir con la Goyita. Ahí están los del otro canal. Ahí están desde las 5 de la mañana, están esperando. Mentira, dios, a las 9 de la mañana me he ido de aquí. ¿Verdad que ahora son ya las 2 de la tarde? Ahí, ahí. ¿De cuántas quedes, amor? Ahí está el revés, Lolo. Ahí te pones los calzoncillos, quizás. Así que, amigos. Y luego, pues, estas son parte ya de las cositas que se compró la niña Goya. Aquí vienen los que están organizando para ordenarle las cosas a la Goya. ¿Sí? ¿Quién va a ordenarle las cosas a la Goya y a este de esto? Ahí. Oye, Chipilín, dijeron. ¡Ajá! ¿Sí? Este Chipilín. La maja llegada ahí. La maja llegada. Este Chipilín está huyendo, vos. Que nos corre, mira. ¿Sí? No, pero Chipilín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vengo de otra categoría. ¿Qué pasa, Chipilín? ¿Qué pasa? Que vengo de otro rumbo. ¿A dónde andaba, Chipilín? Estaba por Nueva York. Vengo, ven. Venga. Venga, venga. Venga, venga. La cama, la cama. ¡Ey! Venga, trae la cama. Dos. Dos la traen, creo yo. Venga, trae la cama. La, 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 la. Las cojulas. Esta, esta, esta extensión. Mira, esta. ¿Alguna esta extensión? ¿Quién tanto de eso la traen a ellos? Todo eso, hermano. Todo. Así que, amigos, la invitación para que nos sigan apoyando, se sigan suscribiendo. Y gracias por todo el apoyo que siempre nos dan, ¿verdad? No, no. Pero, Dios sabe, no, no, no. Ahí está, por favor. Vaya, jala ahí. Y se saca la cortina y se deshastona. ¡Qué bonito! Se golpeó la cuca. La cortina, ven. ¡Jau! La cortina ahí. ¡Ay! Es que con la chelibria. Este te golpeó la cucaracha. ¡Ay, Dios mío! 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 El chumbo, el chumbo, el chumbo. Allí la cocina le toma medio camino. Aquí no lo hay. Es que le agarra la cortina. Hay las sillas, picho. Las sillas, todo. Se queda acá todo un solo para ver hasta aquí. Pues aquí estamos haciendo un poco de limpieza en el hogar de Nia Gloria, verdad? Para esto vamos al de 31 grandos. Hay a las sillas, hijo. Esa es una Tunimbus 2000. Supa. Lolo, saca la silla. Espérate vos que miras a por el vaso que ayer me va a suicidar. Se le va a caer la fosa. Pero no es esa fosa. No hombre, es que vengo cansado. Lo que está esto por el lado, ya ves que la cosa es hielo. Si, si. Ah, si hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Vale. 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 Aquí está abajo la silla. Aquí. Hay que ver ahí como está. Aquí. Señores que están haciendo la mudanza. Platíquen, hábelos algo. Señores de los jurados. Este es Chilolo que no habla nadie porque es el macizo de la mudanza. Ni chipilín ni agua de cangrejo. Ni chipilín ni agua de cangrejo. Ni chipilín ni agua de buche. Ni chipilín ni agua de buche. Ni chipilín ni agua de buche. El macizo allí. No ponelas vivas. Miren. Barriendo con la chela. Miren. Yo digo que esa cama. Entre todo pasenla aquí. Para ponerle ella. O aquí mismo te ponemos la cama así. Bueno. Y a la cama la voy a poner aquí con un sistema. Porque allí cuando llueve. Aquí me cae una gotera. Y tengo miedo que se me vaya a cuidar con la gotera. Y este camastrón aquí. Tópenla así. El camastrón este así. Es que Lino lo movió el otro día solo con la gana. Sí. ¿Y a todos? Vaya luchos allí. Tópense abajo y después levanten el camastrón. Durante no. ¡Ah! Ya se volvió aquí incóndis el dicho. No. Levantenla con drogas o como un tester. Vean. Así. Es que allí ha recogido todo. No. Hay que tener un tester ahí. Hay que bajar barro. Agarra así. Un tester ahí. Es el Perú. 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 Priti. Ya llamaste los hipotecas aquellos. Sí. Pero ahorita ayudaron. Jesús. 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 Mira. Priti. No sé cómo el bolado está. No lo pude tocar yo. Porque el bolado de la... El bolado de la... El bolado está. Se ha quedado aprensado la guía ahí. Ya, amor. Vamos a ver. ¿Qué es eso? No, no. Levantalo vos. Tranquilo. Para. Para. Para allá. Para allá. Así. A través. Vete este agua de cangrejo. No, no tiene para agarrar. Así. Así. A través. Cuidado. Os beso. Pero no, flaume ahí. ¿Qué haces? Primera. ¿Qué haces aquí? Cuidado, cuídame. Ajá. Hay que caer agua en el horelo. No, es que es... Si. Ahi, yo las voy a documentar después. Úgame de ponoche. Imagínate, la scoba fuerte. Sí. Os hemocciación. Le puse las c Sigymys. Ya cada cosa. Esa mayor. Cuidado nos qued smellón de mi hijo. Ay. Tuya, eh. Cuando sulande ya es. Ay, cien. ¡Qué bien! A mí si usted, eh. Ya se le subió tan rato. Yo vi que estaba moviendo. No, pero aquí ahí. Yo decía que echando aire, ¿estabas? Fíjate el ventilador. Me voy a quitar el estado para que no nos dé mucho calor. No, este mojito, yo quería que no gira, pues. El nuevo Bocu, chica me extraña, güey. El nuevo, güey. Sí, Goya. ¿Está echando, pues? Póngale. El olor a sapo de milpa. A sapo de milpa. A sapo de milpa.